Un total de 22.000 plazas para trabajadores del sector salud de diversos estados han sido regularizadas durante los últimos meses, informó Morelia Mercedes Juan, Secretaria Nacional de Salud. Y esta primera etapa se hizo el año pasado, estamos hablando de 22.000 trabajadores, de los 63.000 que se confirmaron que sí estaban trabajando en las instituciones, con lo que he mencionado, y este año continuaremos con la siguiente etapa. En rueda de prensa destacó que en coordinación con la Secretaría de Hacienda se llevó a cabo la revisión de más de 65.000 expedientes en todo el país, y este 2015 serán regularizados todos los trabajadores que cumplieron con los lineamientos laborales. Estamos hablando de alrededor de 65.000 plazas, que fueron las que iniciaron el año pasado el proceso de formalización y regularización. se llevó a cabo un proceso exhaustivo de revisión de expediente por expediente con la Secretaría de Salud Federal y con cada uno de los gobiernos de los estados para ver cuál era la condición de cada uno de los trabajadores. En gira de trabajo por Morelia, Mercedes Juan informó también que actualmente el abasto de medicamentos en Michoacán es del 80% y se ha dado prioridad en materia de salud para la región de Tierra Caliente, donde se rehabilitan 30 centros de salud que estaban en completo abandono. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.